Estamos de regreso en TN Todo Noticias para evaluar a usted el acontecer nacional. Ayer precisamente hablábamos de un bus que fue asaltado en el área de Quetzaltenango. Hemos estado hablando en varios sectores en los últimos días que va directamente a buses, buses extraurbanos. Pero en esta ocasión hay un asalto, un ataque directo exactamente hacia un camión. Un camión en la ruta al Pacífico y deja a una persona herida. Nuestro equipo, por supuesto, está investigando. Nos vamos a lanzar en estos momentos con el periodista José Martínez, quien tiene todos los datos de lo que sucedió recientemente, lo que sucedió esta mañana. José, muy buenos días. Cuéntanos qué sucedió, qué pasó. Gracias. También está donde la información que nos llega desde el kilómetro 88, precisamente en donde se dio este asalto a este camión. Justamente tenemos información de que la Policía Nacional Civil logró trasladar con vida a Marvin Juventino Santic, de 23 años, hacia la emergencia del hospital de Escuinta, de un centro asistencial de ese lugar. Este kilómetro 88 queda cerca del municipio de Siquinalá, siempre en el departamento de Escuinta, en donde se transportaba. Esta mañana, ese camión fue asaltado por hombres armados. Y de acuerdo con la información que tenemos, pues, esta persona, Marvin Juventino, de 23 años, recibió un disparo en la región del Pómulo Izquierdo. Aún con vida, pues, llega la Policía Nacional Civil y lo logra trasladar a ese centro asistencial, el IIS de Escuinta. Pero, lamentablemente, según la información que nos confirman hace algunos minutos, él falleció a su ingreso. En estos momentos, pues, ya se está a la espera de que el camión sea retirado, que lleguen los encargados a ese lugar y, por supuesto, los fiscales del Ministerio Público para procesar esa que ahora es una escena del crimen, luego de la muerte de este joven, como repito, en kilómetro 88 de la ruta al Pacífico. Y él, pues, fallece al momento de ingresar. Fue la Policía Nacional Civil, como se nos ha indicado hasta la mañana, los que llegaron primero y los que, al momento de verlo, pues, en esa condición, no dudaron en llevarlo a la emergencia del hospital. Pero, pues, ya nada fue posible para los médicos de ese lugar para salvar la vida de este joven de tan solo 23 años que se conocía a bordo de ese camión que ustedes observan en pantalla y que a esta hora de la mañana, pues, ya está fallecido. Este es el reporte que tenemos, por supuesto. Vamos a seguir ampliando más adelante en relación a este lamentable hecho que se da en el kilómetro 88 de la ruta al Pacífico, Jurisdicción del municipio de Siquinala, en Escuincla. En el momento, pues, este es mi reporte de Unidad Móvil. Regreso con ustedes al Estudio Central. Buenos días. José, ¿se tiene información si este joven Marvin Juventino iba acompañado? Porque normalmente los pilotos van con un ayudante o van con un seguridad. ¿Se sabe si él iba acompañado de alguien? Y además, ¿qué tipo de mercadería era la que transportaba? Si se tiene el dato. Déjame comentarte, Gadiel, que según el reporte que tenemos, iba una persona más. No se trataba de un agente de seguridad, únicamente un acompañante. Pero al momento de verse copados por los delincuentes, pues, nada pudieron hacer. No reaccionaron. Pues, como es debido, en este caso ellos tendrían que ir acompañados con un custodio que no lo llevaba el camión. Y hasta el momento, pues, desconocemos qué tipo de mercadería era la que trasladaba. José, si robaron la mercadería o se fueron huyendo, ¿qué se sabe? Se sabe que ellos se dieron a la fuga, Gadiel, al momento, pues, de este disparo porque ellos atacan directamente a esa unidad. Se tiene conocimiento que los atacantes se dieron a la fuga. En cuestión de minutos fue que llegó la Policía Nacional Civil y ellos ya no pudieron robarse la mercadería, según lo que tenemos entendido a esta hora de la mañana, que la versión preliminar, la primera versión, es que se trató de un asalto al camión. No sabemos si ellos también pudieron haber trasladado algún tipo de valor financiero, monetario, en efectivo, y que eso, precisamente, era lo que los ladrones querían llevarse. Por supuesto, esa tarea del Ministerio Público de investigar qué fue realmente lo que pasó en ese lugar. Sin embargo, pues, han robado o no. Esta persona ya está fallecida, un joven de 23 años. José, es lamentable que se repita una vez más esto, definitivamente por robar, por asaltar. No solamente se llevan la mercadería, José, sino que también le quitan la vida y llama bastante la atención, José, que uno de los disparos fue en el rostro, en el pómulo. En el rostro, Gabriel, ese es el reporte que tenemos justamente en el pómulo izquierdo, fue en donde ingresó la bala, pues, un área muy delicada. Fueron unos pocos minutos para que la policía llegara a ese lugar y lograron llevarlo hasta el hospital de Escuintla, el Ix de Escuintla, precisamente, según ese reporte, recordemos, pues, de la cabecera departamental de Escuintla, para Siquinala, que es en kilómetro 88, pues, hay una buena distancia. Él todavía, pues, llega con vida a ese centro asistencial. No obstante, pues, fallece minutos después. José, muchísimas gracias por este reporte, por el reporte completo de lo que sucedió hace algunos minutos en el kilómetro 88, en jurisdicción de Siquinala, del departamento de Escuintla. Pretendían robarle la mercadería. Se cree que también pudieran llevar algún tipo de dinero en efectivo. Dos personas se conducían en este camión, se dedicaban a trabajar, precisamente, llevando mercadería. Empezaban su jornada laboral cuando fueron copados por estos asaltantes, quienes le dispararon a uno de ellos, hiriéndolo. Este lo ha dado al hospital más cercano, al hospital de la región, y a su ingreso fallece. Se trata de Marvin Juventino, de 23 años, quien pierde la vida un día que empezaba sus actividades laborales.